Bueno, yo soy Marulango y sí, sí, les vengo a hablar de jQuery. ¿Cómo fue que utilicé jQuery cuando lo que en 2018 todo mundo utiliza React? Entonces, me pueden encontrar como arroba marulango en sus redes sociales de confianza. Van a ver muchos gatos y les juro que eso es relevante. Entonces, una de las cosas que tienen que saber de mí es que, en serio, soy una abuela joven y soy una señora loca de los gatos. Les juro que esto va a ser relevante en un ratito, se los juro que sí. Como dato curioso, mi gato se llama Git, soy bien creativa, le puedo poner captions bien padres a las fotos como Git Checkout Window. Y estoy bien orgullosa de eso. Soy increíblemente ñoña, se va a poner esto bien ñoño ahorita. Perdón. Y aprovechando ese pequeño disclaimer, ya vieron que tengo un pin de JavaScript igual al que tiene Richard. Si les interesa, le pueden preguntar. Entonces, aquí va. ¿Quién de aquí conoce Final Fantasy? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué emoción! Ya vi por ahí a quien me dijo que entrara Final Fantasy XIV y luego fue como, no, ya no jugamos. Y me quedé yo sola ahí. ¡Qué gachos! Pero bueno, entonces, empecé a jugar Final Fantasy XIV hace casi un año. Dentro de Final Fantasy XIV, el personaje que juego es un personaje de DPS. Esto significa que cuando quiero entrar a un calabozo, voy a esperar mucho tiempo porque es la clase de personaje más común. Bien, entonces, mientras estoy esperando para entrar al calabozo, que en serio puede ser mucho tiempo, hay otra dinámica dentro del juego que es crafting, que es crear ítems. Es un menú muy complicado. Hay que ir a buscar muchas cosas. Hay que buscar muchos materiales. Pero como me da mucha flojera, entonces lo que hago es voy y compro los materiales que ya consiguió alguien y pues ya. La cosa es que tengo una lista bien larga de materiales y estoy constantemente cambiando entre menú y menú y tengo que volver a entrar y tengo que volver a escribir. Y esto llega a ser muy molesto porque la consola en la que juego es PlayStation. Estar intercambiando entre un control y un teclado llega a ser molesto cuando haces esto más de 30 veces porque tienes 60 minutos o más esperando entrar al calabozo. Y entonces me dije, no puedo ser la única que tiene este problema. Este es un juego en línea. Es una comunidad de muchas personas muy clavadas como yo. Probablemente ya existe algo que resuelve mi problema. Y entonces fui a googlear. Y encontré que ya existían muchas aplicaciones en línea que ya hacían esto. Me mostraban el artículo que quería hacer crafting, me mostraron los materiales que tenía que comprar y entonces ya no tenía que estar saliendo una y otra vez del menú para buscar qué artículo quería comprar. ¿Se acuerdan que les dije que tengo un gato? No sé quién sabe qué pasa cuando hay una laptop abierta y un gato bajo el mismo techo. Y sí, me pasaba esto. Y obviamente, yo no soy la que manda en la casa. No soy. No le iba a pedir a su majestad git primero que se quitara. Porque incluso cuando se lo pido, no lo hace, porque es un gato. Entonces, dije, ¿y qué tal se ven estas aplicaciones que uso en mobile? Si ya no tengo abierta mi computadora, ya no me va a pasar este gran problema. La cosa es que tienen muchos menús, hay un montón de información. Cambiar de ítem entre otro ítem es molesto. Y tenía otra vez el mismo problema de estar cambiando de menú y abrirlo y cerrarlo y limpiarlo y refrescar y que la tabla hizo overflow y pues guácala. En mi búsqueda de si había algo que me podía ayudar, encontré una API. Les dije que esto se iba a poner bien ñoño. Y entonces, pues hazlo tú mismo. Do it yourself, ¿no? Entonces, por si no les mencioné, lo que hago en mi día a día es, soy diseñadora de producto y también hago un poquito de frontend. Entonces, ¿qué hice? Lo primero que hice fue mi lista de requerimientos. Lo primero es, no quiero gastar porque no sé si mi caso de uso, en particular de no quiero quitar a su majestad de la laptop, sea algo que sea tan común. Solo quiero ver una lista de materiales. No quiero ver dónde lo puedo comprar, no quiero ver cuál es el precio, no quiero ver el NPC que lo vende, solo quiero ver la lista de materiales para comprarlo. Fin. Quiero que se vea lindo en mobile. Quiero no necesitar estar cambiando de mi televisión a mi computadora, que luego llegue el gato, esperar a que su majestad se vaya. Quiero que todo sea rápido y que sea menos molesto porque encima ya estoy esperando entrar un calabozo en Final Fantasy. ¡Ya! Y por último, claro que no es inconveniente para Git. Cuando digo que no es inconveniente para Git, me estoy refiriendo a mi gato. A lo que llegué fue, ¿cuál es la forma más rápida de hacer esto? ¿Cuál es el MVP? El Producto Mínimo Viable, más chiquito que puedo hacer y que puedo utilizar. Entonces, no quiero pagar. ¿Qué hay ya gratis? Estoy segura que si voy y es cool con mis cajones, me voy a encontrar un cupón de Amazon o de DigitalOcean o lo que sea, pero luego se me va a olvidar y lo voy a tener que pagar y no quiero estar en ese círculo de ¡Ay, se me olvidó cancelar el gimnasio! Pero con la suscripción digital. Pero si iba a usar GitHub Pages, tenía que ser ClientSide. Entonces, no podía usar React. No podía utilizar lo que todo mundo está utilizando en 2018. Y entonces, me acordé de esta cosa que ya a nadie le gusta y que nos da pena admitir que sabemos. Pero todos sabemos, no mientan por convivir. Y entonces, pues eso es JQuery. Total, que realmente solo quería hacer algo muy sencillo. Solo quería construir algo que esté haciendo loops. Después terminó haciendo loops anidados. ¡Ay, guau! Gran ingeniería. ¡Uy! Pero también, otra cosa que nos encanta hacer como desarrolladores, y no solamente con JavaScript, esto pasa con todas las tecnologías. Es que nos encanta hacer sobre ingeniería. Es, a huevo, sé de bases de datos, voy a utilizar una gran base de datos. a huevo, le puedo poner Firebase, voy a ponerlo en Fire... Si encontramos una forma de meterle blockchain usando JavaScript, lo vamos a hacer. Porque nos encanta complicarnos, nos encanta la sobre ingeniería. pero la vida me ha enseñado que no vale la pena porque luego te quedas pagando la suscripción en línea que se te olvidó cancelar, como el gimnasio. Entonces, beneficios de esto es que si hay una necesidad, si realmente existe, uno, no estoy pagando y puedo mantenerlo en mi tiempo libre, si alguien más en la comunidad de Final Fantasy resulta que también sabe hacer frontend, puede colaborar, no tiene una barrera de entrada un poquitito más alta, si quieres, como si tuviera que haber aprendido React. Esto es algo que en cualquier navegador funciona, no necesita instalar, no necesita ni siquiera escribir documentación, es solo clona el repo. Y lo más importante, no se me va a olvidar cancelar la suscripción, es que en serio llega el punto en la vida, yo sé que me veo chava, pero no, nomás me humecto. Pero llega un punto en la vida en el que se hace bien molesto que se te olvide cancelar la suscripción, es como maldita sea porque soy así y te odias a ti mismo. Entonces, lo siguiente que me queda es, pues tengo muy poquitas cosas para validar, voy a hacer esto, no le voy a dedicar más de cuatro horas. Entonces, vamos a eso. Lo primero es, si van y buscan el crafting, se van a encontrar con todas estas cosas que me encontré, que tienen un montón de información y están padres para navegar. tienen un montón de listas bien complicadas porque si alguien ha jugado alguna vez juegos en línea, esto se convierte bien rápido en un juego de menús y cómo navegas rápido entre menús. Entonces, y entonces lo que hice fue nada más esto. Ay, ¿por qué son así? ¿Por qué no me dicen que no estoy compartiendo el escritorio que debería? oigan. Ah. No, eso es sketch. Tengo múltiples escritorios, guau. No sé cómo llegar. Lo logramos. Un cuarto de, ¿cuántos somos? 150 ingenieros para que yo pudiera arrastrar una ventana al escritorio que era huevo. Este. Ahí voy. Tu, tu, tu. Señora loca de los gatos. Perdón, es que estoy viendo el otro escritorio acá y no acá. No soy tan hábil. Sí. Lo logré. Solo se necesitó un cuarto lleno de ingenieros de software para poder lograrlo. ¿Qué? Ahí está, lo logré. Sí. Entonces, lo único que quería era esto. Solo quería un campo de búsqueda para poder hacer esto y ver qué tenía que ir a comprar. Y ya. Pero resulta que todo estaba siendo demasiado complicado y sí, ya sé, aquí arriba dice Not Secure. Sí, sí, sí. No es el mejor layout del mundo. Sí, sí, sí. Ya lo sé. Pero no se rompe en mobile. Y eso era todo lo que quería. Y después dije, oigan, ¿y qué tal si hay alguien más a quien sí le sirve esto? ¿En dónde puedo preguntar? Y fui claramente al subreddit de Final Fantasy. La verdad es que este punto fue me dio un poquito de miedo porque me han doxeado en otras comunidades. Entonces, como uno, exponer tu trabajo hacia el mundo siempre es bien intimidante, pero para mi fortuna salió bastante bien. Tuve 62 subvotes, ningún downvote. ¿Qué hubo? Y la comunidad se portó bastante bien. Me dijeron como, oye, sí, sí, estaba buscando lo mismo porque todo lo demás que he encontrado tiene un montón de cosas que no me interesan y no necesito porque también estoy nada más pasando el tiempo esperando a que me acepten en el calabozo porque no quiero ser un healer. le gustó mucho a la comunidad y otra de las cosas es que como está en GitHub la gente puede abrir issues. Yo puedo abrir mis propios issues. He tenido personas que han llegado y han abierto issues de oye, encontré que Anidas te mail un loop y entonces lo arreglo. Encontré una persona que encontró una mejor manera de hacer un request al API y me ayudó con eso y entonces tuve un pull request y entonces esta cosita chiquita en la que me tardé cuatro horas que bien pude haber usado React bien le pude haber puesto un montón más de features bien pude haberle puesto de que el counter porque quiero craftear seis y necesito entonces comprar pude haber hecho muchas cosas más complicadas pero de nuevo solo quería probar si esto iba a servir o no solo quería tener un proyectito bien chiquito que probara que hasta con la tecnología más sencilla puedo hacer cosas que me van a servir no estoy cambiando el mundo ya sé no estoy innovando no estoy reinventando el transporte público no no me gustaría ahora por lo que mencioné eso lo mencioné no por Rodrigo y después me di cuenta como ay wey eso sonó mejor en mi cabeza pero eso lo menciono porque en Silicon Valley al menos una vez a la semana alguien reinventa el concepto del camión y no es innovación y ya pero sí entonces cualquier persona puede venir y puede utilizarlo cualquier persona puede abrir un issue o me pueden escribir en Reddit o me pueden mandar un tweet y resulta que estoy haciendo algo que tiene como unas 400 visitas a la semana y de nuevo hice un producto en el que no me tardé más de 4 horas que la gente utiliza un montón y lo hice todo con jQuery entonces ahí está no intentemos hacer sobre ingeniería a veces podemos utilizar la herramienta más sencilla para resolver un problema y entonces así fue como validé que 4 horas resulta que contribuyeron un montón a uno de mis juegos favoritos usando jQuery wey usando jQuery no me da pena decir que use jQuery para algo y aquí no muchos pueden ya perdón les dije que me cuesta ser una persona seria y esa es mi pequeña historia de como jQuery me salvó en tiempos de react